El próximo 1 de abril, la Contraloría de Servicios de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón tiene preparada una feria de información abierta para la ciudadanía generaleña y de la zona sur que quiera hacerse presente. La intención es que los ciudadanos se enteren del quehacer y sus derechos en este despacho y en la comunidad. Es por eso que se contará con apoyo en puestos informativos de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, el Hogar Betania, la Asociación de Mujeres Generaleñas, la Defensoría de los Habitantes y los mismos despachos de atención de los tribunales. Para esta feria la intención es hacer una campaña informativa, porque en ocasiones la población, consideramos, necesita, en otras palabras, está como ayuno de esa información. Entonces, no solo va a estar acá la Contraloría con su banner, con su stand de información, sino también que pretendemos que se encuentren otras instituciones, por ejemplo, como el Patronato Nacional de la Infancia, también va a estar el Hogar Betania, que es de la CONAPAM, también va a estar un grupo de asociación de mujeres generaleñas, tenemos también la participación de la Defensoría de los Habitantes, un organismo que en ocasiones las personas de este lugar también acuden. Y entre otras instituciones, además, también se encuentran, también van a estar acá los mismos despachos. La actividad contará además con charlas no solo para ciudadanos adultos, sino también para estudiantes. A las 8 de la mañana habrá una charla para los ciudadanos en el auditorio sobre el uso de herramientas tecnológicas para la elaboración de trámites, además de una charla sobre servicio al cliente a las 10 de la mañana para empleados de los tribunales. Para ese día van a estar programadas diferentes actividades, en este caso, esta charla de lo que es la herramienta tecnológica va a ser de las 8 de la mañana como hasta las 9 y 30 de la mañana. Como les decía antes, no solo se dirigen las personas usuarias externas, sino también a nivel interno, a las 10 de la mañana, va a venir un grupo del Departamento de Gestión de la Capacitación, acá del Poder Judicial, y va a dar una charla sobre la efectiva, por así decirlo, atención telefónica por medio de esta vía a las personas usuarias. Desde un buenas tardes, en qué puedo servirle, en qué oficina la persona tiene que dirigirse, que trabaja, porque es importante también que los funcionarios acá de la institución también tengan eso presente. También para las 3 de la tarde se espera contar con estudiantes en la charla que impartirá el Juzgado Penal Juvenil acerca de los delitos de los adolescentes. Es orientada hacia estudiantes de colegio, tenemos programado para que sea para el liceo Sinaí, que está por acá en la zona, y en cuanto al tema Penal Juvenil, eso es importante porque también es de relevancia que esta población estudiantil tenga claro que hay delitos, que antes se les nominaba por lo menos, bueno, no menores, pero en la materia Penal Juvenil, desde que una persona cumple 12 años hasta cumplidos los 18, está dentro de ese rango. Entonces, con la ley de Justicia Penal Juvenil es que se rige. Pero no solo ese detalle, también hoy en día se sabe que los jóvenes tal vez no tienen conocimiento en cuanto a conducción temeraria, diferentes delitos que existen. En la Contraloría invitan a los ciudadanos a que se acerquen el próximo 1 de abril para que evacúen todas las dudas que tengan acerca de los trámites que se pueden hacer en los tribunales. Hay personas que a veces ni siquiera saben cuáles son los trámites para presentar una demanda laboral, cuáles son los documentos que tienen que presentar. A veces vienen y tal vez vienen de largo y tienen que volver a ir a sus casas y traer un documento o primero ir al Ministerio de Trabajo, etc. Como otros despachos, violencia doméstica, que eso es tan importante hoy en día con el tema de la parte de violencia intrafamiliar que también existe. ¿Cuál es el objetivo? Acercamiento a la comunidad, así lo denominaría yo. Es un acercamiento a la comunidad, es hacer ver que las personas tienen acá esa opción de poder informarse, de poder tener una ventana de divulgación. Si usted desea más información al respecto puede llamar al teléfono 2785-0317. ¡Suscríbete al canal!